El joven Cristian Serrano se convierte en el campeón juvenil de los 74 kilos en este pasado fin de semana, con un squat de 240 kilos y a su vez un récord nacional en squat, un bench press de 172.5 kilos y un deadlift de 237.5 kilos. Con estos números logra un récord nacional juvenil de total y además un pase directo al campeonato mundial juvenil. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.